opciones eligen una línea que es la segunda y empiezan a trabajar acá le cambian el color digo bueno la quiero en verde quiero que sea punteada para cómo era punteada y los acá elijo esta punteada ven y ahí digo no me gusta violeta le vamos a cambiar a roja listo la puse en roja ahí quedó muy ancha la verdad que la profe dijo que era más finita a ver vamos a buscarle una más finita bueno la finita la buscando me acuerdo ahora acá era la línea ahí abajo está finita esta finita ven eligen ustedes igual pero no me quedo mal la desplazo está bien hoy me quedo muy para arriba llevo para abajo eligen ustedes acuérdense acá arriba lateral izquierdo superior bien y en este caso en cuanto al entrecruzamiento donde el entrecruzamiento en la como hablamos de la firma anterior pues este se llama regular en la en qué letra querés hablar de el entrecruzamiento sí en la en la lo demás es que acá donde donde ve ese entrecruzamiento a ver no 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 lo confundí con la parte no no pero puedes hablar de un entrecruzamiento que a mí me encantaría que me lo digan en la en la no en la en la en la puede llegar a pero qué qué característica tiene la S que tiene la base la S qué le pasa a esa S hay un ojal ciego parece que forma pero el ojal qué forma tiene un ojal un ojal es así sí es así ese ojal no no un ojal invertido ese ojal invertido muy bien ojal invertido bien pero dónde hay un entrecruzamiento a ver piensen agudicen la vista vamos hagan todo el recorrido dónde hay entrecruzamientos puede ser en el final de la A de la primera A y en la A con la U acá hay un entrecruzamiento acá me marcaron este ¿qué otro más dijeros? en la A el remate de la A es una A ¿cómo es el apecido? Atanasio y el y el en la S el palito de la T digamos el palito de la T el barral de la T y en la S en el cruzamiento de la S donde en la no, en la primera en la mayor en la mayúscula acá sí bien hay entrecruzamiento ¿dónde más? en la I ¿qué significa? en el ojal de la I muy bien en el ojal de la I ¿qué pasa con ese entrecruzamiento? ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo el de la I? yo Dayana Dayana muy bien Dayana que no te veo no son esas pero ¿qué pasa con ese entrecruzamiento? ahí estás Dayana muy bien ¿qué pasa con ese entrecruzamiento? vamos agudicen está sobre la línea base de escritura muy pegado muy pegado a la línea base de escritura Dayana ¿está cercano o sobre la línea base de escritura? muy bien ¿y dónde más hay entrecruzamiento? en el rasgo de la O ¿en qué parte de la O? a ver dime un poquito más en la parte superior izquierda y ahí hay dos me parece hay dos muy bien exactamente entonces el movimiento final atraviesa entrecruza la figura ¿qué figura es? ¿qué forma tiene esta figura? de una O un óvalo un óvalo un óvalo Carmen los va a retar para mí un óvalo está bien esa parte se la dejo a Carmen que después los reza a ella ¿y esta A qué forma tiene? eso es una una elipse elipse y esta otra igual pero está abierta no, 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 abierto exactamente muy bien pero de curvas más cerradas ¿no? también la base fíjense que las bases de una y de la otra ahí y ahí las bases una es más cerradita que la otra eso sería una diferencia bueno y el resto lo dejo que investiguen ustedes un poquito más ya no quedó mucho más ¿eh? traten de esmerarse de hacerlo lindo que sea elegible comprensible mejor dicho elegible va a ser porque va a estar tipiado pero que haya una coherencia en el texto ¿eh? que sea llevadera la lectura ¿está bien? van a hacer el trabajo en grupo ok creo ¿cuántos son los que están bueno Carmen no la tengo ahora ¿cuántos son los que están haciendo la materia? no sé si son 16 17 ya termina ya pregunten después en el grupo que tienen ahí de ustedes de WhatsApp y armen grupos de de 2 o de 3 son 23 en total 23 23 Carmencita joya 25 me figuran no quedaron libres me figuran 25 25 me figuran ok no puede ser porque eran 28 menos 5 que se fueron 23 chicas no 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 entonces no se fueron del grupo no 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 pero hay dos eh debes de tener a a Brit no Brito no Brito es Paula eh hay dos personas que no van a cruzar cursan pero no cursan está bien entonces son 21 Hugo Hugo no como se llama eh Carmen Diego ay Bruno y Diego Bruno fijate si lo tenés en el grupo a Diego Bruno está Diego sí sí está Bruno y la otra señora Milagro Milagro también está Milagro también está Vilte Vilte y Bruno están bueno por eso están en el grupo o sea en total chicas son 18 28 perdón menos 3 que ya quedaron libres serían 23 menos 2 personas sería 21 ah entonces del grupo no se fueron claro está bien que estén en el grupo claro está bien que estén en el grupo pero piensen en en Bruno y Vilte van a estar en el grupo pero no lo cuenten para el trabajo claro eh y después del resto los que estén en carrera que Carmen les va a decir quién quedó afuera anoten si quieren Girardo está afuera González Quinones está afuera Montiel está afuera Roldán Lescano está afuera y Salinas está afuera esas 5 personas ya quedaron libres ah recuerden que pueden tener 4 ausentes nada más eh sí el grupo entonces de 2 o 3 de 2 de 2 máximo 3 lo dejo a elección de ustedes por afinidad por ahora son 21 puede ser 7 por 3 21 3 grupos 3 7 grupos de 3 ok los dejo a elección de ustedes 8 grupos de no uno tendría que ser de 2 y uno de 3 claro por eso lo dejo a criterio de ustedes claro pero nadie es justo de no me pude juntar con nadie porque se puede trabajar por Zoom o por Meet ¿eh? bárbaro está bien bueno después para la próxima clase nosotros también les vamos a tener una sorpresita nos tenemos que asustar la próxima también al contrario no 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 la próxima ya es presencial ok no y por Zoom lo vamos a analizar porque la verdad que yo pensé que iban a haber más alumnos presentes si somos esta cantidad no sirve el Zoom sí que raro no así hay vuelta igual por Zoom que en clase como como Dayana que hubo como más ida y vuelta de comentarios por Zoom que en clase pero porque estamos estamos debatiendo en firmas antes de estar teníamos más teoría acá en la clase era debatir de ustedes pero me hablaron siempre los mismos no hubo para mí y por la experiencia que tenemos con Carmen hubo poca participación siempre participaron las mismas si no si no se presentan lamentablemente vamos a hacer todas presenciales así que bueno bueno nos vemos el miércoles que viene yo ahora les subo ya al trabajo porque si no me voy a olvidar ya les subo esta fiesta sí bueno sí bueno practiquen repasen lean todos los apuntes porque van a descubrir cosas nuevas siempre en serio aunque parezca mentira bueno que tengan un buen fin de semana gracias igualmente gracias chao chao lo de estudiante chao nos vemos chao 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 chao